¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno Donde vamos a hacer cambios en nuestra plantilla Hazar está sentenciado, Hazar está completamente sentenciado Habéis coincidido todos en que lo venda, en que lo venda Que Hazar ha cumplido ya un ciclo aquí Y tiene que salir, tiene que salir claramente El otro tío que tiene que salir es Messi Y básicamente por la edad, no por rendimiento Por rendimiento, pues a ver, no está mal Messi no está haciendo lo mal La verdad es que en cuanto a goles, tienen que ser de los que más lleva, lleva 8 goles No está mal, pero Maldonado lleva más goles ¿Han sido en pretemporada? Sí, pero lleva más goles Maldonado Es una realidad, también los lleva Marco Asensio, también mucho en pretemporada Y ahora mismo el máximo goleador es Kovacic No podemos permitir que el máximo goleador del equipo sea Kovacic Que es medio centro, Kovacic Que es medio centro y es el máximo goleador del equipo Esto es algo que no podemos permitir, tío Tiene que ser uno de los de arriba y los de arriba pues no están demasiado No están demasiado Asensio sí, Asensio sí que es verdad que está muy bien Pero Hazar está desaparecido Y Messi aparece a rachas A rachas Y además Messi ya va teniendo una edad 32, ha bajado ya 3 puntos y media desde el inicio, digamos, del modo carrera Y tiene un pie fuera Vamos a ver las opciones que hay Muchos habéis coincidido, yo creo, en Harry Kane A ver, Harry Kane es un delantero que yo creo que con mi estilo no encaja Pero aún así me gustaría darle una oportunidad Y podemos ficharlo ya realmente Pero ¿Para qué voy a ficharlo ya? Es que no voy a tener Por ejemplo a Hazar, Messi y Kane Juntos ¿Vale? Hasta que no salga uno No voy a traer a Harry Kane Si salen dos Tienen que venir dos ¿Quién es el que acompañaría A Harry Kane? Pues en principio ese jugador va a ser Dybala ¿Por qué Dybala? Porque tiene 93 de media ¿Os parece poco? No, ¿verdad? Es suficiente argumento ese, ¿verdad? Pues ya está Dybala tiene 93 de media No sé si es ahora mismo el jugador con más media del juego Puede que sí Está Neymar también por ahí No sé qué media tendrá Neymar ahora mismo Pero Dybala yo creo que es un jugador que tiene que venir Podemos intentar una cosa Tanto con Harry Kane como con Dybala Y es meter a Hazar o a Messi en la operación Y así nos aseguramos Quitarnos en medio Hazar Y traernos al jugador este Que es el que ahora mismo Yo creo que necesitamos Yo creo que sí que es verdad Necesitamos un 9 puro No tenemos ese 9 puro Y vamos a intentar Traer a Traer a Harry Kane Aceptan a Hazar Pero me están pidiendo 64 millones Baja Baja que os estáis viniendo arriba Que os estáis viniendo arriba Que os estoy dando a Hazar Ya hemos fijado un precio por Harry Kane No sé cuál es ese precio por Harry Kane Pero vaya Barato Barato no es Barato no es Vale Nos queda O aceptar estos 60 millones Que van a ser Van a ser 60 ¿No? Venga Me vais a perdonar esos 4 millones ¿No? Vale Me perdonar esos 4 millones Vale O 60 millones Si nos quitamos a Hazar O vender a Hazar Y Fichar a Kane Con el dinero de Hazar Y con lo que nos quede Tenemos esas dos opciones La verdad No sé cuál No sé cuál voy a Llevar a cabo Vamos ahora con Dybala Vamos ahora con Dybala Y lo que vamos a hacer Es Meter a Messi Si metemos a Hazar En el intercambio de Kane Pues aquí evidentemente Meteremos a Leo Messi ¿Les interesa? ¿No les interesa a Messi? De verdad ¿Hay algún solo equipo En el mundo En el que no les interesa a Messi? Bueno Pues Pues no les interesa a Messi Centrocampista Me piden A ver Casemiro Kroos Kovacic Asensio Y Marcos Llorente Bueno y Ceballos Son los importantes A partir de aquí Puedo meterle a cualquiera de estos Pero Dime tú ¿Qué es lo que va a bajar? ¡Ojo! Que sí Que tengo a James Hostia Pues James Sí que puede bajarlo ¡Ojo! James Sí puede James Sí puede bajarlo Pero es que me piden otros 140 millones 120 Vale Se ha quedado en 120 120 Y James 120 Y James Hostias Es que es el doble Que Kane Sí que es verdad Que es lo que decía Es que Dybala ahora mismo En este momento Yo creo que es Si no es mejor del mundo El segundo Por detrás de Neymar Eh Lo digo en serio Neymar Que tiene 94 de media Efectivamente Me decís muchos Que ficha a Neymar A Mbappé A Neymar lo hemos visto ya en el PSG Y a Mbappé también Mbappé es un jugador que sí que Igual Si continuamos ¿No? En una cuarta En una quinta temporada Sí que podría llegar Pero Neymar es un jugador Que ya hemos visto bastante En el PSG yo creo Y aquí tenemos la oportunidad De ver Otro extremo izquierdo De primerísimo nivel Como es Marco Asensio Así que yo creo que Neymar No Mbappé Pues Mbappé sí Sí que puede llegar En algún momento Vale Tenemos ahora mismo ya Aquí listos Tanto a Kane Como a Dybala Vamos a esperar Eh Hasta que me den el aviso ¿Vale? No sé cuánto tarda En darte el aviso Para que vuelvas a negociar Pero vamos a esperar Hasta ese momento Y si no pues tío Pues estaba diciendo Que no íbamos a tener A 3 o a 4 en plantilla Pero los voy a fichar tío Porque Al menos Al menos a Kane Al menos a Kane tío Porque el rendimiento de Hazard Es Muy bajo Es que no rinde Es que Hazard No rinde No está rindiendo esta temporada Las anteriores temporadas Pues mira Más o menos Más o menos Pero es que esta temporada Hazard No está haciendo nada Es que Hazard No está haciendo nada Y tiene un pie fuera Tiene un pie fuera Y el otro pie no lo tiene fuera aún Porque no llegan ofertas por él No por otra cosa Me han mandado el aviso De momento El tema de Ibala Lo vamos a dejar aparcado Porque Messi Si que es verdad Que no está rindiendo del todo mal Va por rachas Es verdad Que va por rachas Pero No está rindiendo tan mal En cambio Harry Kane Es que Es necesario Es que Hazard No está Ni está Ni lo espero Le hemos dado ya Muchas oportunidades Esta temporada Jugando de delantero Jugando de extremo izquierdo Y Hazard No está Tío Es que No está Me da pena Tío Porque es un jugador Que trajimos Que ha estado bien Tío Ha estado bien Durante mucho tiempo Pero es que Ahora mismo No está Está fuera Está fuera Eden Hazard Firmamos a Harry Kane Y ya Hazard Tienes pie y medio Ya Hazard Pie y medio Pie y medio Es que me ponen directamente A Kane de delantero centro Bueno no Es que Hazard Está fuera ya Directamente Que estoy diciendo Tío Si Hazard Estaba en el intercambio Nada No me hagáis caso Bueno Hazard Ha tenido sus oportunidades Ha Ha tenido oportunidades Para ganarse el puesto Y no se lo ha ganado No se lo ha ganado Ha sido él El que no se lo ha ganado Porque oportunidades Ha tenido Tanto de Delantero centro Como de extremo izquierdo Y no Esta temporada Hazard No estaba Esta temporada Hazard Estaba a otra cosa En fin Le he puesto en el 9 A Kane Y parece que Messi Tenía el 10 A ver Voy a cambiar un momento Los dorsales No Espérate Espérate Que se va a liar aquí Espérate Esto sé que lo puedo hacer En cualquier otro momento Pero tío No sé Esperaba que esto Fuese más sencillo La verdad Si estoy con Messi Con el 11 Y le quiero poner el 10 Pues Asensio Ponle el 11 Tío Tan simple como eso De verdad Y a Sports Tan complicado Es Creo que no es tan complicado En fin Le vamos a poner el 10 A Messi A la espera De que llegue Paulo Dybala Sé que estos fichajes No se deberían hacer Quizás en un mercado De invierno Pero El rendimiento de Hazard Hace que tenga que salir ya Y lo de Messi Es caso aparte Messi tendría que haber salido En el mercado de verano Pero no llegaron ofertas Por él Ahí yo no puedo hacer nada 5 mensajes ¿Te detienes? Sí, se detiene Recuperar otra excesión Vale Varios jugadores que vuelven Y una oferta por Cristiano Vuelve Sergio Díaz Mugo Mugo Madre mía que francés Hakimi Y Borja Mayoral Interesante El regreso de Borja Es el Bayern El que se interesa Por Cristiano Ronaldo Vamos a pedirle bien Porque es el Bayern Es el Bayern Y al Bayern le gusta Comprar barato Pues yo no tengo que vender barato A Cristiano Ronaldo O sea Sabéis lo que te digo No me hace falta el dinero No me hace falta el dinero Así que No tengo ninguna necesidad De vender a Cristiano 50 millones Vale Pues ya está Aceptan 50 millones Sí No está mal Cristiano ha llevado por 87 de media Tiene 34 Creo que tiene No sé Creo que tiene 34 Está ya bastante Bastante reventado Bueno Vamos a ver El tema entrenos El tema entrenos Porque he perdido Un jugador aquí De los entrenamientos Y no sé quién es Maldonado 82 de media Maldonado Cuidado Vamos a poner a Mugo Antoine Mugo Jugador Jugador que acaba de volver de cesión 72 de media No está mal Quizá un poco corto aún Pero bueno Poco a poco irá Entrenando y subiendo Vale pues Estos jugadores que han vuelto de cesión Habrá que ver Si vuelven a salir cedidos Si Se quedan No sé Quedarse no creo que se quede ninguno La verdad Vamos a ver Borja Bueno sí Borja sí se va a quedar Tiene ya 83 de media Me parece un delantero de primer nivel Y Puede ser perfectamente El delantero suplente Y si no es el suplente Pues va a ser el reserva Pero Puede estar ahí Hakimi Hostia No tengo los potenciales abiertos No tengo el Excel Con los potenciales abiertos Para ver El potencial de Hakimi Ahora lo veremos Mugo Sí que hay que renovarle Vale Que le quedan solo 6 meses Y no he podido renovarlo antes Porque estaba cedido Vale Espero que no me ponga Muchos problemas Pero No debe ponerlos No debe ponerlos Promesa Tiene 19 años No le voy a poner más Duración de contrato 5 años Si puede ser Puede ser Ignoramos cláusula 8.300.000 No No me interesa No me interesa Prefiero pagarle un poco más Y que no tenga cláusula Tío Porque no sé A lo mejor este jugador Después no llega a nada Pero Y si sí Y si sí ¿Cuánto puede cobrar este jugador? Ya empezamos Tío Ya empezamos con esto Tío Yo no sé lo que puede cobrar este jugador 10.000 a lo mejor Es que no tengo ni idea Tío Es que no tengo ni idea Es insultante Es que no tengo ni idea Tío Es que esto El juego lo hace mal Tío No me tienes que dejar a mí Negociar el sueldo Tío Dame una referencia Tío Es que viene de cobrar 500 Que es lo que cobra Como jugador de filial Y claro Yo ahora No sé lo que puede llegar A cobrar este jugador Es que no tengo ni idea Dame una referencia A EA Sports Qué mal hace las cosas Tío De EA Sports De verdad Qué mal hacéis las cosas Tío Qué mal hacéis las cosas Tío Ahora este jugador Me rechaza el contrato Por tonterías De EA Sports Tío Es que es increíble De verdad Es increíble Bueno Vamos a ver los jugadores estos Que ya tengo aquí esto listo Hakimi tiene 81 de potencial A ver Hakimi con 81 de potencial Podemos seguir cediéndolo ¿Vale? Yo creo que a los que tengan Más de 80 de potencial Los voy a seguir cediendo Eh Mujo Mujo Tiene 79 de potencial Adiós Adiós Y encima no me quiere renovar Bueno a ver No me quiere renovar Por lo que ha pasado Pero Eh Sergio Díaz también Tiene 81 de potencial Así que lo ponemos cedible Y el resto Bueno el resto No es nada El resto es Borja El resto es Borja Que en principio Se va a quedar en plantilla Pues nada Avanzamos Y tenemos ahí Copa Contra el Barça Octavos de final Clásico Clásico en octavos de final De copa Y Kane que lo vemos ahí Kane con De Gea Y Asensio Asensio que algún día Lara en la cara Algún día No sé cuándo Eh Oferta por Mujo Eh Vale Me dice ahí Me dice ahí lo que puedo pedir Claro que hay que tener en cuenta Que le quedan 6 meses de contrato Voy a aceptarle la oferta Vale Son 3.400.000 por un jugador del filial Que no nos ha costado Prácticamente nada Y que bueno pues Tampoco nos ha costado su sueldo Porque eran 500 de sueldo Y encima estaba cedido Así que imaginaos Copa Copa Cosa sería ya vale Llega la copa Llegan los octavos Eh Contra el Barça El Clásico Casemiro se pierde el partido por sanción Y Harry Kane Que va a debutar Y va a debutar como titular Evidentemente Venía para ser el 9 Y va a ser el 9 Marcos Llorente Va a sustituir a Casemiro Y Harry Kane Que espero que debute con gol Harry Es tu oportunidad Los delanteros así Estilo Harry Kane No me han convencido Nunca Jordi Alba Marca 0-1 No me han convencido nunca En lo que es la simulación No entiendo ese gol de Jordi Alba No entiendo ese gol de Jordi Alba Se lesiona Ter Stegen No entiendo ese gol de Jordi Alba No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Perdemos 0-1 con el Barça No entiendo No lo entiendo No lo entiendo Me ha ganado el Barça Me ha ganado el Barça En casa yo No lo entiendo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Fin de la negociación Dibala Dibala No te enfades No te enfades Dibala No te enfades Kovacic 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 está al máximo Vale Kovacic ya Es que está al máximo Está al máximo Y es un suplente Mira si lo vendo por 100 millones Si lo vendo por 100 millones Se va Si me ofrecen 100 millones Dejo que se vaya 83,600 95 95 millones Y os vendo a Kovacic Uy Habría molado Habría molado A ver Kovacic es un jugador Que me encanta Pero si que es verdad Que ya tiene mucha media Tiene 88 de media Tiene ya muchísima media Y Podría salir Podría salir Es la realidad Bueno Seguimos avanzando Llega el Depor Evidentemente Van a jugar los suplentes Porque después tenemos Ese partido de vuelta En el Camp Nou Que tenemos que ganar El de la moto no falla Cristiano vendido Al Bayern Vale Pues Cristiano se va del equipo Cristiano llevaba fuera del equipo Desde el mercado de verano Pero No había llegado Ninguna oferta por él Es así Tenemos este Equipo suplente Que En principio Son los que van a jugar Isco sigue fuera Tío ¿Cuánto le queda Isco de lesión? Vale Isco va a jugar El siguiente partido Isco va a jugar Sí Isco va a jugar Isco va a jugar Contra Contra el Barça Kovacic No Kovacic va a jugar Ahora contra el Depor Pues No voy a poner a Kovacic Ahora contra el Depor Vale Para que Para que esté Completamente descansado ¿Quién tenemos ¿Quién tenemos En la suplente, tío? Odegaard Claro Teníamos a Odegaard Tenemos a Odegaard Y a Maldonado ahí Bueno Que juegue Odegaard Y que juegue Maldonado En este partido Y ya al siguiente Kovacic volverá A la plantilla Suplente Pero antes Tendremos que ver La copa Tendremos que ver Este partido Incluso Porque ahora mismo Estamos segundos Y necesitamos puntos Evidentemente Para Llegar a esa primera plaza La liga Nunca Yo creo que nunca He perdido una liga Con el Madrid Pero ahora está complicada Maldonado 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 de verdad Ídolo de la afición Ídolo de vosotros Los suscriptores Ídolo de todo el mundo Maldonado nos da Los tres puntos Pero bueno Que jugador Maldonado Que jugador Maldonado Lo que se viene Con Maldonado Es increíble Lo que se viene Con Maldonado Es increíble Bueno Seguimos Con los entrenos Y Maldonado Sigue 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 Sigue, tío Sigue Sigue a lo suyo Sigue a lo suyo Que es reventarla Siempre que puede Llega el Barça No vamos al día Me da igual Interrupción Con la negociación De Mujo Pues nada Pues se queda ¿Qué quieres que te diga? ¿Y ahora qué? Partido contra el Barça Vamos al lío Barça-Madrid Clásico De vuelta De los octavos De Copa Hemos perdido La ida En casa 0-1 Cosa que todavía No me explico Y ahora tenemos La vuelta El Chelsea Que se ha interesado En mis centrocampistas Ve que tengo Centrocampistas De primer nivel Bastantes Y entiendo Que se quiere llevar A uno de ellos Tío También se quería llevar A Alexandro Tío ¿Qué le pasa al Chelsea Con mis jugadores? Tío Adelicht También se lo quería llevar Oye Chelsea ¿Qué os pasa Con mis jugadores? Tío Pero mirad Los equipos ingleses En general El United El City El Liverpool Increíble El Arsenal Incluso No sé Tío Increíble Todos los equipos ingleses Se quieren llevar Jugadores en mi equipo No sé por qué Seguimos Llegó el momento Seguimos Y llegó el momento Messi ¿Qué tal? Messi No Es Barán Es oferta por Barán 90 millones Que me ofrecen por Barán Menuda locura Menuda locura Vamos a rechazarlo Evidentemente De hecho voy a bloquear Ofertas Tío Porque están Bastante pesados ¿Qué pasa aquí? Roda de prensa Venga Mister Una recomendación Recomienda lo que quieras Que me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Por una zona Peligrosa Vamos a ver El siguiente partido El partido Que decide Nuestro destino En la copa Kovacic Máximo goleador De la copa Ponga Kovacic No sabía yo esto No sabía yo esta información Nada Igual Va a jugar Isco Va a jugar Isco No voy a confiar en Kovacic Porque Kovacic Ha jugado el partido de ida Y no lo he visto que haya marcado Llegó el momento Clásico en el Camp Nou Partido de vuelta De octavos El Barça Que está a punto De echarme de la copa Y nosotros que necesitamos Dos goles Con uno Vamos a la prórroga Y con dos ganamos Isco Acertada la decisión De poner Isco Se ha lesionado un titi Y han expulsado a Íñigo Martínez Pero aún así marca al Barça No me preguntéis cómo El Barça con 10 Y con la defensa a la mierda Me marca Un gol nos clasifica Un gol nos clasifica Héctor Bellerín Héctor Bellerín Venga lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Sí Joder Sí Y para casa al Barça Para casa no En casa ya estaba Pues en casa se va a quedar Porque lo hemos eliminado tío Hemos remontado la eliminatoria de copa En el Camp Nou Joder Con un Barça con 10 Sí Sí Con un Barça con 10 Y con un Barça vacilando Con Hortolá jugando de portero ¿Sabes? Y con Samper Con Hortolá jugando de portero El Barça que me está vacilando Voy a mirar ahora mismo El potencial que tiene Hortolá Porque a lo mejor Hortolá ahora es un porterazo Pero Lo dudo Permitidme que lo dude Permitidme dudar de que Hortolá Tenga un gran potencial 70 de media de inicio Y 78 de potencial El Barça ha ido a reírse de mí jugando con Hortolá Pues sale mal Sale mal Sale mal Sale mal Y perdéis Y otra oferta por The League Me queréis dejar a The League Tranquilo tío Bloqueo ofertas Pesados tío Pues Asensio me agradece No es marcado Pero bueno Entiendo que ha jugado bien Hemos ganado Al Barça en el Camp Nou Y hemos remontado la eliminatoria El que sigue sin estrenarse Es Nuestro amigo Harry Kane A ver Yo cuando decía que no me gustaban estos delanteros Lo decía por algo ¿Cuánto va de vídeo ya? 21 minutos Pero ¿Dónde vas? Pero ¿Dónde vas con la locura? Oferta por James Mira esto es mejor incluso que Esto es mejor incluso que meterlo en la Operación Dybala Porque la Operación Dybala Perdía valor claramente Aquí Yo creo que lo voy a poder vender por 90 millones Lo digo en serio Yo creo que por 90 millones Lo voy a poder vender a James ¿Veis? Por 90 millones vendo a James Pues con los 90 millones de James Que ya sabéis que es un poco menos Pero bueno Con los 90 millones más o menos de James Y lo que tenemos Vamos a poder conseguir presupuesto Para fichar a Dybala De hecho Yo creo que con lo que tenemos ahora Tenemos para ficharlo ¿No? Bueno, no estoy seguro Con lo que tenemos ahora Podemos fichar a A Dybala No lo sé Tenemos una oferta por Sergio Torres Dejadme un momento Vale, con los jugadores Esto del filial Tengo que mirar Vale, Sergio Torres Tiene menos 80 de potencial Así que es un jugador Que puede salir Conseguí venderlo por un millón Vale, vamos a intentar Vamos a intentar sacar Un millón por él Por lo menos, tío Realmente ahora Sí que nos hace falta el presupuesto Porque estamos ahí Estamos ahí Con el tema Dybala No sé si nos llegaría Para ficharlo o no Vamos a pedir un millón Por él, vale Tiene un millón 100 de valor Un millón, pues bueno Está por debajo de su valor Vale, pero me da igual Y el tema Dybala Lo que digo Seguramente lo vamos a fichar En el siguiente episodio Este Messi O no este Messi Tenemos el Celta Tenemos el Villarreal Triple enfrentamiento Contra Villarreal La vuelta a dónde La vuelta afuera Pues sinceramente Prefiero la vuelta afuera, tío Es que Es que realmente Al final Es mejor jugar la vuelta afuera, tío Porque sabes Cuántos goles te hacen falta Para eliminar a tu rival, ¿no? En caso de empate Tus goles valen más Entonces la vuelta afuera No es ni tan malo Pues Kovacic vuelve aquí Vuelve aquí al once suplente Y Poco más Poco más Parece que va a salir James Estamos a la espera De que salga Messi Estamos a la espera De que llegue Dybala Si sale Messi Y poco más, la verdad Lo vamos a dejar por aquí Espero que en el siguiente episodio Pues Consigamos Sacar a Messi Consigamos sacar a Messi Y traer a Dybala A ver, ¿qué opináis? ¿Debo traer a Dybala Aunque Messi no salga? Yo creo que sí Porque Messi En este episodio, por ejemplo Messi No ha aportado nada Es que no ha aportado nada Entonces Creo que igual Sería conveniente Traer a Dybala Aunque tengamos aún A Messi en plantilla No lo sé Dejadme en comentarios Vuestra opinión Os leeré Y veremos Qué hacemos con todo este tema Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!